Amigo, ¿qué tal salen estos pañales? Amigos televidentes, vinimos al gran bazar de Esperanza de Vida con mi amigo El Pelón a hacer un par de bromas. Así que, vamos a ver qué fue lo que pasó. Señor, disculpe una pregunta, ¿estos pañales serán tallados o serán tallados tres? Esa es una pequeña broma, la verdad es un cariño real, un saludito. Un saludito. ¿Qué tal salen estos pañales? ¿Qué tal salen estos pañales? Un saludito para la mira con cariño, por favor. Una vuelta, 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 un saludito, un saludito. Mire para allá. Señor, disculpe una pregunta, ¿estos pañales serán tallados o serán tallados tres? No, no es una saldita, ya miren la broma, la mira con cariño. ¿Qué tal salen estos? ¿Vean? Mire, salude para allá, salude. Un saludito para la mira con cariño, por favor, así. Saluden, saluden. Señor, disculpe una pregunta, ¿esos pañales serán talla 2 o serán talla 3? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a comer? Dice que me recomendaron esto, pero no sé qué tan buenos sean. No. No, 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 de veras, bien. Un saludito para la cámara, un solito la cámara. Señor, disculpe una pregunta, ¿esos pañales serán talla 2 o serán talla 3? ¿Cuál es el precio de los pañales? Un saludito para la cámara, la mira con cariño, por favor. Señor, disculpe una pregunta, ¿esos pañales serán talla 2 o serán talla 3? Solo le doy una tarichita, es una broma en la cámara. Mira con cariño. Solo le doy una tarichita. ¿Voy si me mató? Sí, que no dije de repente.